... Les impuesto nuevamente darles la bienvenida y agradecerles a dos amigos y compañeros al Diputado Nacional Marcos Clery y a Josefina González porque permanentemente, como lo decimos siempre, están al lado nuestro gestionando para la Ciudad de las Paredes y bueno, hoy estamos dando respuesta a algo que planteábamos, recuerdo el año pasado que era tratar de seguir profundizando lo que habíamos iniciado con los centros municipales barriales y bueno, en esta oportunidad vamos a estar dando respuesta a varias cuestiones como bien decía Georgina, al tema salud, a la atención primaria de salud a la inclusión social de muchos parejes, a la capacitación y al desarrollo de algunos proyectos que tenemos pensados para el trabajo para mujeres, a las actividades de recreación y de cultura y vamos, esta obra va a estar emplazada en un lugar muy importante de la ciudad en Calle 5 y Calle 20, en el corazón de Barrio Zucles esta obra se va a construir ahí, en ese lugar, con una inversión, como bien decía Mariano de más de 2 millones de pesos del gobierno nacional que nuevamente viene a dar respuesta a una necesidad de la ciudad de las parejas como nos tiene acostumbrados permanentemente, como lo vemos y lo disfrutamos semana a semana, como pasó hace poco tiempo atrás con Vendarmería con la aduana, con la apertura de la oficina del Ministerio de Industria y de la Nación y como tantas otras cosas, como la concreción del municipio el programa nacional del municipio más cerca, que demanda una inversión de 4.700.000 pesos en obra de pavimentación, de bacheo, de entubamiento para la ciudad de las parejas y todas estas cosas que llegan desde la Nación para mejorar la calidad de vida de los parejenses así que, bueno, estamos muy agradecidos al Ministerio de Desarrollo Social a nuestra Presidenta Cristina, porque nuevamente, como decía recién, no está dando respuesta y que todas estas cosas seguramente van a servir para que en el futuro la ciudad de las parejas esté cada vez mejor así que agradecerles a todos, nuevamente la presencia de Josefina nuestra candidata a diputada que esté visitando hoy acá la ciudad de las parejas como ya estuvo junto a los compañeros trabajando en muchas cosas para la ciudad y nuevamente a Marcos, que fue partícipe fundamental de todas las gestiones estas que yo le estuve mencionando y como seguramente van a continuar trabajando así que, bueno, comentarles también que esto es importante para la generación de empleo, de movimiento en todo lo que tiene que ver con el sector de la construcción en la ciudad, como está pasando también con el último loteo municipal de 240 terrenos para la construcción de viviendas son todas cosas que van generando un movimiento en la economía local que seguramente va a implicar crecimiento, va a implicar desarrollo va a implicar que muchos parejenses estén mejor incluidos y bueno, en poco tiempo vamos a estar terminando en un programa similar la construcción de la casa del Bicentenario y luego que terminemos así con esta obra tan importante que en pocos días también van a empezar a disfrutar los parejenses nos vamos a ir para Barrio Los Ucles para comenzar con esta obra que realmente va a ser muy importante para toda la ciudad y que lo estábamos esperando mucho así que, nuevamente, muchísimas gracias a todos y bueno, queríamos comentarle a los parejenses muchas gracias en esta nueva y buena noticia para la ciudad muchas gracias aplausos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!